Y eso fue así durante largo rato. Veo que está con el pañuelo de la campaña de los derechos del aborto. No quería pedirle que comentara, pero si quiere comentar, aquí estamos entre varias... No, sí, 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 no, hay que comentar porque un país como la Argentina, con el pasado intelectual que tiene, no puede ser tan retrógrado que no tener leyes que garanticen el derecho al aborto. Fue muy interesante estar a la mesa de la Biblioteca Nacional porque me permitió hacer ciertas cosas que no hubiese podido hacer de otra manera. Invitar amigos míos, Mark Tancho, que vino y ponerle entonces ese pañuelo para publicitar, o Patrick Smith también. Así que, bueno, no cambian mucho las cosas, pero por lo menos ponemos símbolos para que después generaciones del futuro puedan ver que no se hicieron estos crímenes en silencio y que hubo gente que tenía otras ideas. Gracias Alberto, yo tengo muchísimas... Bueno, voy a hacer una pregunta más porque esta pregunta es de mi hijo.